gabriela ve preguntándome tú sobre alguna alguna inquietud que tú tengas sobre las sobre las actividades bueno pero yo lo que veo del foro no puedo creer que dice que fue hasta el 18 cual 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 el foro entonces esto no lo tenía le faltaba ese es de ahora que usted puso que quiera que decía hasta el 18 a modificarlo pero te voy a presentar y porque no me han escrito por él por el grupo arreglado porque debe de vida de mayores pregunto a ver cada cosa que yo no me sé y me ayudo cuál es el último número 3 al 19 al 25 esto es verdad el número que hice todo uno módulo que fueron uno módulo 3 valor 10 puntos y por qué no lo han comentado la fecha esperada para publicar a este ay 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 déjame ver que fue quizás se están guiando de eso cuando te sale a ti no te pone dispuesto entrar de este, ajá, pero fue del 18 y hace rato, le quité del 18 entra ahora, a ver que te dice ahí está abierto completamente ok, déjame chequear ok y de la otra práctica wow, nada más tengo una sola persona que ha enviado y que pasó ahora sí profesor entró bien, sin ningún problema y mira, de la actividad número de la actividad número 2 1 que diga, esta es la 1 eh, déjame ver con esta, coloque actividad 1 bóndulo número 3 una sola gente también, nada más entregó nada más entregado que lo que pasa lo hacemos de viernes en adelante por la tarea y eso por la tarea y eso bueno como yo lo bien estoy leyendo entonces no tengo celula ok, entonces dime algo que inquietud tú tienes aparte de eso que está ahí de la actividad ninguna de la actividad ninguna es que ese lío profesor porque yo todavía no lo he leído no lo he chequeado no lo he chequeado ajá eh, y nada continuamos la próxima reunión será el viernes eh y que el viernes no la próxima semana pero el jueves el jueves exacto así que nada tranquilo si tú estás eh si no comenzaba a trabajar comienza a trabajar y cualquier pregunta me la dejas saber y yo te respondo ok está, está bien yo le quiero por el equipo está bien por el cáncer entonces cuídate ok, bye bye y